Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso tu trabajo. Y comprendiste que ese flujo está en tus ganas de vivir. Aquí tuviste que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú que te sueñame, todos los días abres tu mente. Y demuestras lo que sabes, por eso te pones a estar grave. Aquí por nosotros, encerramos esperanzas. Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Y demuestras lo que es el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquello que es su leyamente, todo lo que ya sabes tu mente. Si me muestras lo que sabes, no es el poder ser tan grande. Amigo al palo futuro, en ser felices esperanzas. Si me muestras lo que sabes, no es el poder ser tan grande. Y mi verdad, y mi verdad, y mi verdad, y mi verdad, y mi verdad. Quiero amor con paz, sopirme hacia adelante. En Acasur, siempre constante, de este a oeste, soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Si me muestras lo que sabes, no es el poder ser tan grande. Aquí volcamos futuro, en ser felices esperanzas. Si me muestras lo que sabes, no es el poder ser tan grande. Aquí volcamos futuro, en ser felices esperanzas. Si me muestras lo que sabes, no es el poder ser tan grande. Aquí volcamos futuro, en ser felices esperanzas. Si me muestras lo que sabes, no es el poder ser tan grande. Y vive el poli, vive el poli, vive el poli hacia adelante. Con gusto, con muchísimo cariño y esfuerzo, hemos realizado para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Andrea Gutiérrez y yo soy su coordinadora de protocolo y de relaciones públicas. Y el día de hoy me está acompañando Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario y de Huella Gran Colombiana. Juan, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Andrea. Feliz de este reconocimiento a nuestros grabados de 2022. Muy contento, muy elegante, azul poli. Yo también estoy azul poli y feliz. Muy contento porque ahorita está todo Colombia unido viendo este reconocimiento grabado de mi familia. ¿Y qué tal ese jingle del poli, no? Esa es letra de la canción, sobre todo esa parte que aquí forjamos futuro y encendemos esperanza. Y recuerda lo grande que tú eres. Eso me pareció absolutamente, siempre me parece súper lindo. Ese pedazo, me parece espectacular para nuestros grabados. Tienes toda la razón, Juan. Es un jingle que la letra llega al corazón de cada persona y que hace que nos enamoremos un poquito más de nuestra institución, de nuestro poli. El día de hoy es un día para celebrar, así como se los dijo el rector, es un día menos formal que nuestra ceremonia de grados, que también fue llevado a ustedes con muchísimo esfuerzo y mucho cariño por parte nuestra, pero no menos importante que esa ceremonia de grados. El día de hoy es para que ustedes se vean, sean felices mirándose en la presentación con su familia, simplemente su nombre a algunas personas o ustedes o su diploma, lo que sea. Simplemente ver el nombre de ustedes en la presentación, que estoy segura que eso es fantástico para cada uno de nosotros. Es un día para que celebren, para que continúe el festejo de haber alcanzado ese logro que con tanto esfuerzo lograron. Así que ese sueño, ¿cierto Juan? Ese sueño que alcanzaron, ese sueño por el que se trasnocharon muchísimas noches, por el que lloraron algunas veces, por el que se fueron detrás de profesores, por el que le lloraron a los papás. Ese sueño al fin lo cumplieron, es suyo, el diploma ya está en sus manos. Así que festéjenlo, que eso es lo que más queremos el día de hoy. Y es por esto mismo, por lo que queremos, los invito a buscar, vayan a la cocina y búsquense un vasito, una copa. Yo tengo un vaso de Baileys. Juan tiene una copa de champaña, ahorita se las va a mostrar. Y nuestro rector creo que tiene una copa de vino, así que vayan y busquen lo que ustedes quieran. Si no les gusta el licor, agua, jugo, lo que quieran, Coca-Cola, se vale brindar con lo que sea, porque lo importante del día de hoy es que la actitud no baje ni un solo nivel. Así es, mi André. Y lo que queremos en las familias grancolombianas, es que todos están, por favor, a las regiones de Colombia que nos atienden, en qué lugares están y nos saluden. Allí con la familia, celebren. Cuando oigan nuevamente su nombre, abrácense y dediquen ese triunfo a los seres que más queremos, que son nuestros padres, los hijos o las familias, hermanos, entre otros, Andréa. Bueno, ¿por qué no empezamos? Entramos en materia, Andréa. Entremos con este reconocimiento del graduado. Pero, ¿quién más para iniciar este día de hoy, este reconocimiento del graduado? Que es nuestro líder, nuestro señor rector, el doctor Carlos Carneño. Doctor Carlos, muy buenas noches. Y que me imagino que estás también muy contento de este reconocimiento del graduado. Los micrófonos son suyos, señor rector. Buenas noches. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Andréa, también, por haber introducido este evento. Por supuesto que estoy muy feliz. Andréa, tengo también una copa de champaña, ¿no? De vino. Entonces, pero bueno, haremos nuestro brindis al final. Por ahora, lo que quiero hacer es decirles a ustedes, primero que todo, saludarlos a los graduados y a sus familias. Y decirles unas muy breves palabras y comenzando por reconocer que no estamos esta noche con graduandos, sino con graduados, con nuevos y verdaderos profesionales que los tenemos esta noche en administración de empresas. Tenemos una administradora pública en economía, en negocios internacionales. Tenemos también técnicos y tecnólogos en gestión de aduanas y comercio exterior, en gestión de servicios para aerolíneas, en gestión de servicios turísticos, en gestión turística. Y tenemos inclusive maestros en negocios internacionales. Cruzaron la maestría. Estamos, pues, con nuevos colegas, verdaderos colegas en este nuevo mundo laboral, en este mundo laboral que ustedes ahora se enfrentan. Y, por supuesto, estamos con sus familias. Y quiero decirles que es supremamente honroso para el Politécnico y para mí personalmente estar con ustedes en este momento, momento que diseñamos con esmero para celebrar el grado que obtuvieron con un gran esfuerzo. Hace unos días tuvimos la ceremonia de graduación y en ella les pedí, en esa oportunidad ya de manera extensa, que no dejaran de pensar críticamente, pues esa es la herramienta fundamental con que deben contar en su ejercicio profesional. Hoy no me quiero extender nuevamente, sino me remito a lo ya dicho, porque como también les anunciamos en aquella oportunidad, hoy tenemos una celebración, un evento menos formal que la ceremonia de grado, pero no por ello menos importante. Hoy se trata de tener en efecto un momento informal en el que procuraremos que a pesar de las limitaciones que nos impone la virtualidad, tengamos un rato lo más personal posible. Hoy se trata de que festejemos todos, ustedes y nosotros, el logro que ustedes han obtenido, el cual nos llena de orgullo, nuevamente, a ustedes y a nosotros también. Y sabemos, porque sabemos que tenemos una deuda pendiente aún con ustedes. Cuando la nueva normalidad lo permite, tendremos un encuentro presencial en que ojalá podamos estrechar las manos para darles el reconocimiento que se merecen. Y tenemos otra deuda más importante aún, que gustosos asumimos y que pagaremos, la de tener nuestra puerta siempre abierta para ustedes. Y no es difícil responder a esa deuda, porque esta es y siempre será su casa. Disfruten pues el evento, disfrútenlo en familia y felicitaciones a todos ustedes. Juan Carlos, Andrea, continúen con el evento, que espero que les guste a todos. Muchísimas gracias, señor rector. Estoy segura que sí les va a gustar. Esperamos que les guste, porque hemos reunido muchísimos esfuerzos, muchísimo cariño, y viene desde acá este evento para todos ustedes. Así que, esperamos, Juanito. De acuerdo, y quitar las palabras. Me gustó mucho lo que el señor rector dijo, el señor rector Carlos Carreño dijo, celebramos nosotros y celebran ustedes. Exactamente. Estamos hoy desde mucha celebración. Y van a vernos en las fotos, celebrando en grande. Claro que sí, mi Juanito. Y otra cosa muy importante que nuestro rector dijo antes de continuar nuestra agenda, esta siempre será su casa. No lo será nunca. Vamos a iniciar con la lectura de nuestro primer grupo del día de hoy, en el que vamos a encontrar administración de empresas, administración pública y contaduría pública. Nuestro primer grupo de contaduría pública. Por favor, festejen todos nuestros administradores de empresas. Un aplauso para ustedes. Gracias. Muchas, muchas felicidades, Natalie Camelo Gómez. Muy orgullosa de su diploma. Y felicidades también para Paula Lisette, Espitia Zamora. Qué bonita decoración y bonitas flores. También para ti. Administración pública, felicidades. Bravo, bravo. Muy bien. Un aplauso muy grande y un abrazo para Luz Gladys Huaca. Felicidades, Luz Gladys. Qué arreglo de flores tan lindo, Luz. Sí, contaduría pública. Nenser Enrique Acosta, un aplauso para ti, Nenser. Otro aplauso para María Yesenia Gudelo Marín. Felicidades, María Yesenia. Y no se queda atrás, el enhorabuena para Ruth de Esperanza. Y Michelle Aleán de Hoyos. Felicidades, Michelle. También un aplauso para María Alejandra Alfonso Fernández. Qué elegante está Nancy Hasbleidy Alvarado Barragán. Muchas felicidades para Dolly Marley Álvarez. Y también muchas felicidades para Gila y Shirley Aponte a Estudillo. Y también muchos, muchos éxitos para Joana Marcela. Y éxitos para Juliana Arboleda Palacio. Felicidades, Juliana. Y hermosa la decoración de Edwin Alfonso Arenas. Felicitaciones, Daisy Juliet, Arcaes Calle, en familia. Qué bien, como debe ser. Y orgullosa de su diploma, Gina Lorena Aros. Felicidades. Felicidades para Diego Armando, Ávila Mesa. Felicidades, Diego. Felicidades también en familia para Diana Marcela Ballesteros. Un abrazo muy fuerte para Karen Giselle Barragán Díaz Lobos. Felicidades, Karen. Y a Daisy Patricia Barrera, un aplauso desde la distancia. Otro aplauso para Nelson Camilo Barrera en familia y con champaña. Muy bien. Un aplauso desde la distancia y un abrazo para Karen Lorena Bautista. Otro abrazo desde la distancia para Álvaro Antonio Becerra Sepúlveda. Muchísimos éxitos para Olga Lucía Beltrán. A mí lo juro muchos éxitos a él, Berenrique Verdugo Soñet. Felicidades, Diego. Y a Yaira Bermúdez, muchas, muchas felicitaciones. Y en la picada del ojo de Diana Carolina Bermúdez, me encanta. Felicidades, Diana. Ana María Bernal Usaquén. Felicitaciones. Felicitaciones para Luri Mireya Bustos. Qué lindas rosas, Luri. Y en familia, ¿cómo se debe Juliet Constanza Cabra? Qué linda familia. Y qué linda familia la Ana Carolina Cáceres Quiroga. Felicidades, Ana. Muy linda la decoración y la mesa de Paula Marcela Caicedo. Felicidades. Felicitaciones para Rubi Janet Calderón. Muy orgullosa con su diploma. Y en familia también Zoraida Rocío Calvache. Pero también está en familia María Fernanda Calvo Zafra. Felicidades, María Fernanda. Muchos éxitos. Le enviamos a Judith Tatiana Cano. Y en muchos éxitos. Para Robinson Schneider Cardona. Vas a celebrar en grande. Felicitaciones, Cindy Estefany Carranza. Felicidades para Olga Viviana Carrillo en familia. Abrazados todos. Muy bien. En familia. Y con su padre también Jaime Alberto Carrillo. Felicidades. Y felicidades para John Alexander Carrión Dómez que también lo celebró en familia. Felicitaciones para Tito Julio Carvajal. Felicitaciones también para Carlos Andrés Castiblanco Larcón en familia con una linda torta. Y orgullosa de su diploma Kelly Joana Castillo. Felicidades. Felicitaciones para Lucero Castillo Quiroga. Felicidades Lucero. Felicidades también para Marlon Yamit Castro. Un abrazo muy fuerte para la familia de Jairo Alonso Castro López. Jairo, felicitaciones. Y muy linda la decoración de Gina Paola Celis. Felicidades. Jennifer Paola Chacón. Felicitaciones, Jennifer. Luisa Fernanda Chauta. Muchos éxitos. Y abrazos a tu familia. Abrazos también para Javier Orlando Chávez en familia con Jorge Virrete. En familia también Sandra Beatriz Claros. Felicidades. Felicitaciones para Claudia Marcela Clavijo Marín. Muchas felicidades. Felicidades. Felicidades también extendemos a Martín Contreras. En familia Daisy Jimena Contreras Cruz. Felicitaciones, Daisy. Y muy lindo el collage de Angie Paola Córdoba en familia. Felicitaciones también para Vipi Natalia Córdoba con sus top case. Felicitaciones, Vipi. Felicidades, Irly Consolación Cruz. Felicitaciones para Joselín Joana Cumbillo Sarisa. Qué lindos flores. Qué linda decoración. Felicitaciones para Samara Deyanira Cui. Felicidades y muy elegante está Juliana Carolina Delgado Villamil. Muy linda. En familia como se bebe Wilson Díaz Flores. Felicidades, Wilson. Y felicidades para Carolina Duarte y a toda su familia. Felicidades con ese paisaje tan hermoso para Fernanda Duque López. Y un aplauso para Paula Andrea Durán Córdoba y su familia, su linda familia. Un aplauso desde la distancia para Natalia Andrea Escamilla. Un aplauso también para Lorena Alexandra Espinosa. Un aplauso fuerte para ti, Lorena. Y un aplauso también para Claudia Carolina Falla. Un abrazo muy fuerte para Catalina Figueroa Velázquez. Muchísimos éxitos para Jonathan Flores Sánchez. Éxitos también lo auguro para Erika Lissette Monseca con esa linda decoración y familia. Felicidades a nuestro primer grupo de graduados y graduadas de esta sesión. Un aplauso para todos y cada uno de ustedes se lo merecen. Pero Juanito, continuamos con nuestra agenda. ¿Qué nos tienes? Pues Andrea, en este mundo tan importante en la academia, lo viví en carne propia también, porque yo fui orgullosamente, me fui profesor del Politécnico, orgullosamente, Andrea. Y hoy hay momentos que uno salía de clase y estaba uno en las escaleras o los profesores de nuestros estudiantes de todo Colombia virtual chateaban. Profe, es que tengo una duda en modo local. Entonces le mandaban el chateo y contestaba. Y esa conversación que era de tres minutos o de cinco, se nos lo metían en quince y veinte porque no se editaban clases, sino se forman vidas. Y eso es muy importante. Para eso hoy hay anécdotas maravillosas. Maravillosas o profesores maravillosos. Pues bien, bien, el día de hoy nos acompañan unas profesores maravillosas que nos van a contar unas anécdotas. Hoy nos acompaña Marta Moreno y Sandra Milena Chicas. Marta, yo sé que tienes muchas anécdotas, profesora, para contarnos en la noche de hoy. Los micrófonos son suyos y todos los gran colombianos te escuchan. Me imagino que estás también con el corazón hinchado de felicidad de ver a estos gran colombianos que se graduaron y que están felices en familia. Por tanto, anécdotas interesantes. Los micrófonos son suyos. Bueno, Juan Carlos, para nosotros es muy grato acompañar en este día tan importante a los que ayer fueron nuestros alumnos. alumnos hoy son nuestros colegas. Además de la profesora Sandra y yo, también está la profesora Rocío para contarles ciertas experiencias. Entonces, yo empiezo por algo que fue bastante importante para todos nosotros. Entonces, apreciados graduados. Ustedes son una generación privilegiada porque han atravesado tiempos difíciles que implicaron cambios significativos. Esto los hace unas personas resilientes y caracterizadas con sus grandes valores. Recuerdo cuando se dio a conocer el pacto de honor que cada uno firmó de corazón. A través de él apropiamos los valores institucionales. Era para todos una experiencia maravillosa que sus compañeros los reconocieran como Lili Lechuza, por ejemplo, de respeto, Ricardo Caballo por su amabilidad, Jimena Águila por su perseverancia, Sergio Elefante por su honestidad, David Rino Ceronte por su solidaridad, Lucía Colibri por su humildad, Daniel León por su responsabilidad. En momentos donde muchos eran postulados por varios de estos valores, se evidenciaba también su compromiso con su formación y con la institución. Sabemos que lo vivido en todos los espacios de nuestra institución serán trasladados a su vida y serán un estandarte que llevará muy en alto el nombre del Politécnico Gran Colombiano, que para todos con gran cariño reconocemos como el Poli. Muchos éxitos en todos sus proyectos y espero que no sea la última vez que nos veamos, sino sea la primera vez en esta nueva etapa como colegas. Un abrazo para todos ustedes y muchos éxitos en todas sus etapas de sus vidas. Profesandra, por favor, continúe. Gracias, Andrea. Bueno, si hablar de anécdotas se trata, creo que en mis cuatro años en el Poli he tenido bastantes anécdotas con mis estudiantes. La primera creo que es la salida académica que hicimos a puertos. Fue una salida que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, no se había hecho. Fue bastante interesante porque muchos estudiantes era la primera vez que se subían a un avión o que veían el mar. Y para uno como docente eso es demasiado gratificante. Poder verlos a ellos allá empapándose con todo el tema de los contenedores, de la logística, ver un puerto real, meterse al mar como niños chiquitos. Eso creo que hace que uno se sienta realmente gratificado y después poderlos ver como graduados. Creo que enriquece mucho más la labor que nosotros estamos haciendo como docentes. Anécdotas te puedo contar muchas también. En las ruedas de negocios de ProColombia para ellos también fue muy gratificante poder empaparse con compradores internacionales, poder practicar el segundo idioma que es el inglés tan vital para los negocios internacionales. Tuvieron la oportunidad de ir a la escuela militar de cadetes José María Córdoba. Nos tocó pegarnos la madrugada porque los militares a las 4 de la mañana ya están despiertos y el evento empezaba a las 6. Creo que para todos fue muy duro tener que levantarnos como a las 4 o 5 de la mañana para llegar allá a las 6 en punto porque son militares. Entonces hay que cumplir con un horario súper estricto y creo que eso les ayuda mucho a generar disciplina, compromiso, responsabilidad. Y por eso están hoy como graduados, porque ha sido la recompensa a todo el esfuerzo y a todo el compromiso que realmente le han puesto a sus carreras, sobre todo en este momento por el que estamos pasando todos. Entonces creo que definitivamente vale la pena hacerles un gran aplauso, darles un gran aplauso a todos estos graduados y que este no sea un adiós, sino una bienvenida para este nuevo proyecto de vida que van a empezar. Y recordarles, pues como tú lo dijiste Andrea, que el poli siempre va a tener las puertas abiertas para que se sientan en casa, para que sigan formándose, para que de pronto ya lleguen como graduados a tomarse un café en tostado con nosotros y contarnos cuáles son los proyectos de emprendimiento que están haciendo en este momento. Entonces pues esas son como algunas de las anécdotas, podría quedarme toda la noche contándote las mil y una anécdotas de cuando los estudiantes llegaban a pedir cacao, notas y demás, cuando llegaban a contar historias de su vida para digamos que uno también se vuelve más como un papá, entendiéndoles a ellos muchas de las situaciones por las que tienen que pasar muchas veces y creo que eso es parte de la convivencia que uno como docente también tiene que tener con los estudiantes y pues nada, espero que tengan muchos éxitos en sus carreras profesionales y que algún día vuelva a verlos en el poli ya con algún emprendimiento o como algún gerente o siendo exitosos porque seguramente así lo serán y dejarán el nombre del poli muy en alto. Muchas gracias. Muchísimas gracias profe Sandra. Ahora quiero darle la palabra a nuestra última docente, nuestra última profesora que es la profe Edel Rocío Lazo. Profe Edel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y adelante por favor con alguna anécdota o lo que nos quieras contar, lo que quieras compartir con tus graduados y graduadas. Andrea, muchísimas gracias. ¿Ya compartí mi pantalla? Sí, ya te estamos viendo perfecto, adelante. Gracias, Andrea. Saludo cordial para todos los asistentes y quiero con estas palabras darles como todo el cariño que he compartido con ustedes. Entonces, mis estimados graduandos, hoy llegan al fuerte de la profesión que anhelaban, cargados de ilusión, de esperanza, de compromiso y ante todo de felicidad, porque para llegar pasaron por fuertes tempestades que tuvieron que afrontar con fe, con alegría, persistencia y paciencia, pero ante todo contaron con los brazos del amor de sus seres queridos, amigos, profesores, compañeros y personas que contribuyeron indirectamente. Les doy las gracias por permitirme ir en su barco y acompañarlos en este viaje de retos, aventuras, aciertos y desaciertos. Señal, aprendí con participar en su vida. ¿Me escuché? Claro que sí, profe, continúe. Pena que tengo aquí un problema técnico. No, 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 se está escuchando perfecto. Ay, qué pena, es que pensé que había perdido la audio. Y quiero decirles que más allá de enseñar, aprendí compartir parte de sus vidas. Aquí recuerdo cómo en la popa nos sentamos a conversar sobre los miedos, las alegrías, tristezas y anhelos del mundo interior y exterior. De esos largos días trabajando a Estribor para llegar a nuestra bandera del Poliaterra con nuestras propuestas de cambio y conocer otros mundos. Pues con esto quiero despedirme y darles también la bienvenida con un poema hermoso de Gabriel Zelaya, en el cual quiero agradecerles esta oportunidad de acompañarlos y saber que ustedes van a lograr grandes metas. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese estudiante irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo, nuestra propia barca en barcos nuevos seguirá nuestra bandera inaculada. Un abrazo virtual para todos. Gracias. Gracias. Buenito poema de la profesora de él. Muy lindo, Andrés. ¿Te pareció? ¿Qué sentido? Claro que sí, mi Juanito. Tienes toda la razón. De verdad, palabras que espero que les hayan gustado a todos nuestros graduados y graduadas. Pues vienen de sus profesoras o profesoras que en algún momento tuvieron durante la carrera. No se preocupen todos nuestros graduados. Vamos apenas por nuestro segundo grupo. Así que esperen, calma, paciencia, por favor, porque su nombre va a estar acá. Lo van a ver en la pantalla. Tranquilos. Así que sin más, pero vamos a continuamos para que los que están impacientes puedan verse lo más pronto posible en la pantalla. Para que se leen. Y vamos con nuestro segundo grupo, Juanito, en el que están los profesionales de contaduría pública. Un aplauso para todos y todos ustedes, por favor. ¡Nubia Carolina Garavito Tapiero! ¡Felicidades, Nubia! ¡Felicidades para María Nubia Garzón Parpán en Familia y Azul Poli! ¡Sí, señor! También felicidades para Yulita Tiana Garzón Saavedra. Pero también muchas felicidades para Sandra Patricia Garzón Vargas. ¡Qué linda decoración! Muchos, muchos éxitos para Adriana Gerena González. Y un abrazo muy fuerte para Laura Juliette Giraldo Usaquén. ¡Qué linda está! Y también estuvo de celebración Jenny Carolina Giraldo. ¡Felicidades! Pero mira la celebración de Andrea Gómez. ¡Qué linda celebración! ¡Mucha flor! ¡Hermosa la celebración en Familia de Luisa Fernanda Gómez! ¡Felicidades! No se quedó atrás Karen Tayana Gómez con su familia. ¡Felicidades, Karen! Orgullosa de su diploma Diana Patricio González. ¡Éxitos! Pero también está muy orgullosa Yael Marcela González Palacio. ¡Felicidades, Yael! También está elegantísima Carolina Gutiérrez Guerra. ¡Felicidades! Julián Andrés Gutiérrez Medina. ¡Felicitaciones, Julián! ¡Felicidades también para Sandra Lorena Guzmán y toda su familia! ¡Un abrazo muy fuerte para la familia de Alejandro Hermida López! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades junto a toda su decoración para Erika Mireya Hernández! ¡Un abrazo muy fuerte para Carol Yurani Herrera Arevalo y toda su linda familia! ¡Felicidades para Andrea Estefanía Hoyos! ¡Orgullosa de su diploma! ¡Pero también está muy orgullosa Olga Naydu Hoyos Lara! ¡Felicidades, Olga! ¡Y también con la decoración por los cielos, Lady Xiomara Jaimes! ¡No se quedó atrás! ¡Miraba a Manuela Jaramillo Rivera! ¡Felicitaciones, qué lindo, Girasoles! ¡Y con toga y birrete Edickson Joya! ¡Felicidades! ¡Muy elegante está Juan Manuel Julio Uribe! ¡Felicitaciones, Juan Manuel! ¡También muy elegante con su diploma virtual Verónica Lopera! ¡Qué lindo, Colás y con bonita decoración de Ivonne Jimena López Espejo! ¡Felicidades, Ivonne! ¡Un abrazo muy grande para Laura Viviana Lozada! ¡Otro abrazo fuerte para Miriam Angélica Lozano! ¡Qué linda decoración! ¡Y muy elegante, orgullosa de su diploma Cindy Paola Lozano! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones para Marjorie Luis Salas! ¡Felicitaciones en familia! ¡Qué bien! ¡Felicidades también para Angie Caterine Marroquín, junto a toda su familia! ¡Un fuerte abrazo para Ed Edubin Andrés Martínez Gutiérrez! ¡Felicitaciones, Edubin! ¡Enhorabuena a Simena Lizari Medina! ¡Felicitaciones para José Calixto Melo! ¡Felicitaciones, José! ¡Muchísimos éxitos! ¡Le enviamos a Manuel Darío Mendoza! ¡En familia celebró Walter Merchan González! ¡Felicidades, Walter! ¡Muchas felicidades! ¡Y muchísimas felicidades también para Heidi Marcela Mesa! ¡Felicitaciones también para Viviana Marcela Mites Delgado! ¡Felicitaciones, Viviana! ¡En familia con todo el birrete Claudia Snedi Montes Franco! ¡En familia también Rubi Edith Mora Colosa celebró en grande! ¡Muy bien! ¡Y también celebró en grande María Ivonne Moreno Lara! ¡Felicidades! ¡Yo estoy seguro que Mabel Rocío Moreno celebró también en grande! ¡Felicitaciones, Mabel! ¡Un aplauso para Lady Tatiana Muñoz González! ¡Me uno de tus aplausos para Jenny Paola Muñoz Gutiérrez! ¡Hermosa la mesa de Ilian Lorena Murcia! ¡Felicidades! ¡Felicidades para Claudia Marcela Murillo Río Campo! ¡Felicitaciones, Claudia! ¡Felicidades también para María Yulisa Naranjo Mendoza! ¡Un abrazo muy fuerte para Ana Patricia Navarro Gómez! ¡Felicitaciones, Ana! ¡Muchas felicidades para Hasblady Liliana Niño Castillo! ¡Y le mando muchas felicitaciones a Gina Rocío Núñez Medina! ¡Qué linda decoración! ¡Muchos éxitos! ¡Le enviamos a Karen Lorena Olarte Sainz! ¡Le deseamos muchos éxitos a Clara Juliette Ortiz Ávila! ¡Qué bonita decoración! ¡Enhorabuena, Jessica Ospina Forero! ¡Felicitaciones para Jessica Alejandra Ospina! ¡Qué lindos girasoles! ¡Qué bonita decoración! ¡También muchas felicidades para Ayidai Ospina Ríos! ¡En familia! ¡Como debe ser Laura Valentina! ¡Otálora Cleves celebró en familia! ¡Y un aplauso y un abrazo para Jennifer Carolina Otálora! ¡También felicitaciones con su diploma para Luisa Fernanda Oyuela Morales Morales! ¡Muchísimas felicidades para Natalia del Pilar Pachón! ¡Felicitaciones con el ciclo Lasta Bonito de Caterin Rocío Palomino Ospina! ¡Felicitaciones, Caterin! ¡También muchas felicitaciones para Jenny Carolina Pardo! ¡Con su diploma muy orgullosa Geraldine Vanessa Parra! ¡Felicitaciones, Geraldine! ¡Y brindamos de alegría por Daniela Alejandra Patiño Aguilar! ¡Bien! ¡Fuerte abrazo para Miriam Daniela Patiño Arevalo! ¡Felicitaciones, Miriam! ¡Enhorabuena, Lady Johanna Pedraza! ¡Felicitaciones, Jenny Judit Penagos con nuestro backing del Poli del Fondo! ¡Muy bien! ¡Felicidades en familia para Julie Milena Peña! ¡Felicitaciones para Juli Milena Peña! ¡Felicitaciones para el grado de Diana Johanna Pérez Delgado! ¡Felicidades! ¡También muchas felicidades y a todos los regalos que tuvo Karen Lorena Pineda! ¡Felicidades para Jamie Stephanie Pino Galindo con su diploma muy orgullosa! ¡Muchísimas felicidades paraom Bluetooth! ¡Felicidades, Tami! ¡Felicidades, John! ¡Felicidades, Tami! ¡Felicidades, humming! ¡Felicidades, Tami! ¡Felicidades, Tami! ¡Felicidades, John! ¡Estamos muy entusiasmados! ¡Felicidades, John! contaduría pública, un aplauso para todos ustedes y los que todavía no han sido nombrados no se preocupen están en el tercero o en el cuarto grupo así que continúen con nosotros Andrea nuestros profesores nos dijeron unas anécdotas ahora de gran colombiano a gran colombiano, de graduado a graduado de tú a tú hoy tenemos una gran colombiana una estudiante maravillosa fui testigo también de ella Paula Espinel Paula Espinel es una mujer brillante como todos los gran colombianos y representa hoy a todos los gran colombianos voy a dirigir a ustedes con mucho corazón, Paula fue campeona de tres de nosotros y tuvo mención de honor y con mucho bienestar universitario y conozco su familia también como la gran mayoría de familias gran colombianas veamos lo que tiene Paula Espinel Paula Espinel, a ustedes por ustedes, de gran colombiano a gran colombiano Paula, los micrófonos son tuyos Hola, mi nombre es Paula y fui la merecedora de la mención de honor hoy vengo a contarles lo agradecida que estoy con la universidad por todas las oportunidades que me he vivido a lo largo de mi carrera una de ellas fue poder salir del país por primera vez con embajadores por la excelencia a Panamá luego ganarme tres viajes más a Brasil, México y Perú los que tuvieron la misma oportunidad saben lo que estos viajes significan también agradezco haberme podido retar no solo académica sino personal, mental y físicamente gracias Paula por haberme permitido conocer y fortalecer mi faceta como deportista por haber representado a la universidad en competencias y haber sido capitana de equipo gracias por ir por haberme puesto en mi camino profesores, compañeros y amigos tan increíbles con nuestro grado estamos cerrando una de las etapas más importantes de nuestra vida creo que todos tenemos recuerdos increíbles crecimos profesional y personalmente y espero que todos hayan disfrutado cada instante de su proceso una de las cosas que más valoro de mi experiencia es que cuando comencé a estudiar negocios no pensé que estando en la universidad fuera a descubrir una de mis más grandes pasiones y a la final saber que puedo unirla con lo que estudié porque mi carrera es así multidisciplinaria y no se enfoca en solo un campo de acción aprovecho para decirles que luchen por lo que les gusta por lo que aman por las cosas que los hacen felices recuerden que la dedicación la constancia y la disciplina son claves para cumplir todos nuestros sueños a todos los que me están viendo feliz grado sueñen alto todo lo que nos proponemos lo podemos lograr les deseo lo mejor en esta nueva etapa de nuestras vidas como profesionales somos diferentes somos Poli Politécnico Gran Colombiano hermosas hermosas las palabras de Paula especialmente me gustó la frase de huele en alto así es Paula siempre ha sido como todos los gran colombianos y que buena representación para los dos graduados del día de hoy de Paula Espinel muy bien muy lindas palabras y le dedicó mucho tiempo a sus palabras hizo un video y todo a toda su familia a Gustavo su padre y a toda su familia un abrazo paternal un abrazo les enviamos a todos que estamos seguros que nos están viendo en estos momentos y más adelante hay cosas de padres Andrea como estamos en protocolo estamos comunicados más adelante hay unas cosas muy lindas para los padres de familia vas a ver exactamente están muy atentos quiero continuar con nuestra agenda para aquellos que de pronto están todavía un poquito impacientes por ver su nombre en la pantalla vamos a iniciar con nuestro tercer grupo que también pertenece a Contaduría Pública un aplauso para Paula Quintero Morales otro aplauso para Sandra Patricia Quíñones Rosso con su backing y muy muy regalada y con el backing también Farley Doran y Quiñones felicidades felicitaciones para Milena y Tánquez Murcia felicitaciones Milena muchas felicitaciones para Lady Dayana Ramírez y toda su familia y brincando Victoria Orlando Ramírez así es Orlando felicidades y muchísimas felicidades también para Diego Andrés Ramos éxitos se auguró muchos éxitos a Flor María Reyes Gómez en familia felicitaciones Flor María en familia también y con el backing al fondo Lina Mayer y Rincón pero también está en familia Lisset Viviana Río Zambrano felicitaciones Lisset y familia que linda decoración Paula Andrea Rivera felicidades no se quedó atrás Charo Valentina Rivera niño felicitaciones Charo que bonita decoración y felicidades en familia con la mascota incluida Miller Felipe Robles con Toge Virrete Claudia Yarit Robles Múneva recibió su diploma muy bien y con toda la mesa puesta Lina María Rodríguez felicidades felicitaciones para Miguel Gonzalo Rodríguez Chávez que celebró en lo grande en familia y con los protocolos de bioseguridad Cindy Milena Rodríguez felicidades felicitaciones para Luz Erlinda Rodríguez Flores con su diploma muy orgullosa Luz felicitaciones también para Ana Jacqueline Rodríguez con el backing poli muy orgullosa también está Andrea Marcela Rodríguez felicitaciones Andrea muchísimas felicidades para Gerson Camilo Rodríguez en familia o debe ser también con su madre Fernando Rodríguez Sánchez felicitaciones Fernando muy orgullosa de su diploma Diana Lorena Rojas felicidades está muy orgullosa Norida Romero Domínguez que linda decoración Norida y con Toga y su diploma en mano Cindy Juliet Romero felicidades felicitaciones para María Carmen Rondón Díaz con toda su familia qué hermoso collage con el backing del poli de Marlene Patricia Sanabria un saludo fraternal para Sandra Milena Sánchez un saludo también muy fraternal para María Camila Sánchez qué linda familia tiene Angie Xiomara Sánchez Neira felicitaciones Angie y hermosa la madre de Diana Andrea Santa María también éxitos muchos éxitos también le auguro para Constanza Paola Santana Malaber felicitaciones Constanza muchísimos éxitos también me uno a Diana Marcela Santos Felicitaciones en familia y tremenda celebración la de Ivette Payana Sarmiento felicitaciones Luisa Fernanda yo sé que lo celebraste en grande Luisa Fernanda Silva Arevalo felicitaciones también estoy segura que lo celebró en grande Caterin Silva muchos éxitos felicidades con Togi Virreta para Chitley Johanna Soto Guerrero felicitaciones Chitley Patricia Suárez Jaramillo un aplauso y un abrazo desde la distancia un aplauso y un abrazo para la familia de María Alejandra Toledo Serrano felicitaciones María Alejandra también un aplauso para esta linda familia del collage de Luisa Fernanda Torres celebró en grande Cindy Alejandra Torres Sarmiento felicitaciones Cindy muchas felicitaciones para Lady Lizette Triana que bonita celebración tuvo Nubia Inés Ulloa Sanabria que lindas flores y mira el diploma virtual de Lady Marcela Unbarila felicitaciones para Diana Calugina Unibio Rivera felicitaciones Diana un abrazo fraternal felicitaciones también para Lina Vanessa Urrego felicidades con el logo del politécnico Gloria Aire Vanegas también muchas felicidades para José Alfredo Varela que decoración tan linda la tiene Laura Natalia Barrero felicitaciones Laura muchísimos éxitos para Giselle Paola Velaide Martínez que bonita foto la de Nicolás David Velasco felicitaciones de Nicolás y muchísimas felicidades para Marinela Villarraga Villarraga en familia Indira Gisela Huesport Hernández felicitaciones Indira muchos éxitos y aplausos para Leonel Yara Yate felicidades y un abrazo fraternal para Ana Judit Zamora Jiménez felicitaciones Ana con tu diploma felicidades para Janet Hilda Zúñiga Quintana con muchos globos especialización en gerencia tributaria un aplauso para nuestros especialistas Derli Josefa Quintero Ordóñez felicitaciones 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 para María Genzi Barca Tavares felicitaciones María con tu diploma Felicidades Felicidades también para Karen Lucero Belandia Pérez y un aplauso para todos los pertenecientes graduados y graduadas de este segundo grupo de este tercer grupo yo no quiero que acabe esto todos los días es una maravilla es un orgullo el corazón se nos sale del pecho creo que lo que viene te va a gustar mucho como te lo decía tuviste una cantidad de fotos en familia todos con sus padres Andrea todos con sus padres con sus hermanos las mascotas pero claro siempre priman padre o madre así es eso es lo que viene ahora y los voy a mirar con todo el corazón a sus ojos y quiero que ojalá esta mirada pase todas estas estos cables se convierten en la perecha bien así esta transmisión son de verdad he visto este reconocimiento viene uno padre de familia gran colombiano dedicando unas palabras a todos ustedes a todos los padres que están con ustedes celebrando el día tan también tan importante más informal pero corazón y con una gratitud hacia ustedes y sus familias y gracias a sus padres por existir hay unas palabras de unos padres maravillosos de padres a padres pero también una de hijos de hijos gran colombianos a sus padres damos a los papás que se hicieron cuando fue al jardín cuando nació perdón primero cuando llegó al jardín y posiblemente cuando escuchó su nombre de su hijo los grados del pueblo y a los niños le preguntamos que sienten por sus padres hay que entregar el libro y era lo que dijeron este momento es un momento muy lindo para todos nosotros de gran colombiano padres e hijos para todo el amor gran colombiano con todo el amor sentí tanta emoción y alegría al tenerla entre mis brazos por primera vez yéndola tan frágil pero al mismo tiempo se reflejaba en ella la grandeza de Dios en una nueva vida el nacimiento de nuestra hija fue una experiencia maravillosa me hizo muy feliz ella fue una bebé esperada con mucho amor y cuando llegó se cumplió mi sueño desarmado especialmente cuando la vi sana y hermosa gracias Dios por la vida de mi hija para mí fue un momento inolvidable especial porque con ella nacieron ilusiones las esperanzas y los sueños sentí que lo más maravilloso había llegado a nuestro hogar a nuestras vidas un momento de mucha alegría indescriptible ese momento cuando viene esa nueva vida porque la estamos esperando con mucho anhelo con mucho entusiasmo en nuestro hogar fue una niña preciosa que desde el primer día dijo y nos manifestó que quería ser grande fue un sentimiento de emociones encontradas por una parte la incertidumbre de cómo reaccionaría a este nuevo ambiente distinto del de su hogar pero por otro lado la alegría por empezar a recibir conocimientos que servirían de base para una vida llena de triunfos fuimos una familia muy afortunada ya que por ser docente de preescolar tuve la posibilidad que nuestra hija fuera al mismo jardín donde yo trabajaba lo cual nos dio tranquilidad porque sabíamos que ella iba a estar bien y más aún teniendo en cuenta que su primer día de jardín fue a los tres meses de edad en gran parte sentí tranquilidad porque sabía que mi esposa estaría cerca de ella en todos momentos y un poco de preocupación de pensar que les llegara a ocurrir algo en el recorrido de la casa al jardín o del jardín a la casa hay mucha tranquilidad porque ella desde niña mostró una independencia y una inteligencia pues muy bien entonces no hubo como ese apego a decirle que mi hija como lo va a hacer como se va a comportar siempre fue independiente desde niña es una emoción de mucha felicidad y alegría al escuchar el nombre de mi hija obteniendo dos títulos en esta importante institución logros que reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos cada día para hacer realidad este gran momento nuestra hija desde primaria y becherato siempre se destacó por su reciente rendimiento académico por su dedicación por su heranía muy comprometida con su estudio y la universidad no fue diferente y ahora que el miembro técnico gran colombiano de ella otorga el título como profesional me siento muy orgullosa de ella porque culminó con éxito otra etapa de su vida la verdad yo le doy felicidad y más al escuchar que le iban a hacer entrega de una mención de honor por sus logros obtenidos durante toda su carrera unos sentimientos muy encontrados alegría porque terminaba otra etapa más en su vida académica y de tristeza porque no estuve allí no pude acompañarla por el problema de la pandemia pero el anhelo más grande como mamá o como cualquier ser humano que era estar acompañando ese día ese momento que es tan especial para él y para nosotros hija este es el comienzo de una vida llena de oportunidades que debes tomar con esfuerzo decisión y honestidad como te dije en el primer día que te dejé en el poli diviértete y sé feliz hija este nuevo logro es el resultado de tu esfuerzo constancia y disciplina estoy muy orgullosa de ti y deseo que tus sueños se hagan realidad y que sigas cosechando éxitos en tu vida personal y profesional eres una persona única llena de capacidades para conquistar el mundo sigue adelante hija siga estudiando con entusiasmo como hasta ahora lo has realizado tienes una vida por delante aprovecha todas las oportunidades consigue tus metas pero lo más importante que seas feliz y sigue contando con nuestro apoyo hoy te quiero decir que es de mucha alegría que te hayas graduado sigue adelante tus proyectos no los dejes continúa estudiando sigue visionando tu vida que aún eres joven y te falta mucho por recorrer siempre cuando Dios te lo permita sigue adelante que cuentas incondicionándete con mi apoyo a la hora que quieras y cuando quieras adelante dura para que se entiendan porque se entiendan con sus sueños es un nombre echado para adelante también un ejemplo a seguir y ante todo que tienen unos buenos valores mi mamá representa para mí un ejemplo ella es una mujer triunfadora es una mujer fuerte valiente y ella es mi amiga y la queremos mucho bueno siento mucha alegría y mucha felicidad porque ha alcanzado esta meta de ser abogado y nos da un ejemplo para seguir hoy que mi mamá es magister me siento muy orgullosa de ella y también siento que me está impulsando a mí a poder lograr todo lo que me propongo le diría felicitaciones que Dios lo bendiga y que siempre alcance todas sus metas que se preocupan se preocupan muchas gracias mami esos cinco son cosechados para ustedes muchas gracias por ese apoyo que me han brindado si yo fuera la persona que le entregara el diploma a mi mamá le diría que estoy muy orgullosa de ella y que no deje de crecer porque mi hermana y ella seguimos sus pasos lindas palabras y todos los abrazos de los hijos de los padres y de los padres me encantan porque en algún momento a todos nuestros padres o padre o madre nos han dicho algo alguna de estas palabras alguna de esas frases que mencionaron nuestros padres poli así es Andrea esos padres que estuvieron con nosotros con camándula en mano cuando tenemos parciales juices yo les decía aprende la veladora ella aprende la veladora el rosario exacto el rosario para que le vaya bien en los parciales en el transporte que esté bien todos los padres que tienen a sus hijos lejos yo sé lo que es eso es una belleza y este reconocimiento también es para ellos yo Andrea para los padres exactamente de verdad les damos las gracias a los padres que nos están viendo en estos momentos así es a los que han hecho de padres los tíos los abuelos infinitos así que de verdad muchísimas gracias de corazón gracias por habernos prestado como siempre dice Juan a tus hijos por el ratico que duraron sus carreras profesionales tiempo hay a los acudientes Andrea hay muchos acudientes exactamente mi Juan pero para continuar escuchando y viendo esas fotos que nos llenan el corazón sigamos con nuestro cuarto y último grupo del día de hoy por favor nuestro cuarto grupo tiene técnica profesional en gestión de aduanas y comercio exterior tecnología en gestión de servicios para aerolíneas tecnología en gestión de servicios turísticos ¿cuál es más Juan? en servicios turísticos tenemos también tecnología en gestión turística negocios internacionales negocios internacionales para ellos un aplauso para todos ustedes así que prepárense claro que sí prepárense para verse técnica profesional en gestión de aduanas y comercio exterior felicidades gloria esperanza penagos lópez muchos éxitos para ti gloria muchos éxitos para ay perdón tecnología en gestión de servicios para aerolíneas estoy muchos éxitos para ellos claro que sí karen natalia bernal felicidades felicidades para adriana paola castellanos méndez qué elegante estás muchísimos éxitos para desea alejandra gil y toda su familia y muy le auguro muchos éxitos a jennifer andrea en ahora rodríguez y con toga virtual gabriela ordoñez felicidades mascota ese abrazo tan lindo de madre e hija de paula camila orjuela silva felicidades a las dos y un aplauso y un abrazo desde la distancia para juliana estefanía rodríguez un abrazo fraternal también para jessica lorena rojas viva felicitaciones con su diploma virtual kevin sebastián ruge felicidades kevin felicidades también y para marta liliana sández gonzález felicitaciones marta tecnología en gestión de servicios turísticos un aplauso por favor jose luis rojas maldonado un abrazo donde estés y a toda tu familia tecnología en gestión turística felicidades mariana gómez riaño un abrazo para ti donde estés otro abrazo para cari daniela guayara maestra felicitaciones cari felicitaciones para rubén darío herrera santana felicitaciones con ese paisaje tan lindo de ley joana avilán felicitaciones ley economía un aplauso por favor economistas gran colombianos y señor claudia patricia otalora calvera muchos éxitos enhorabuena claudia felicitaciones para la también para la llana paola pérez gonzález una excelente foto y hermosa la decoración de nuestra economista deisy juliet pérez pero mira nuestra economista margarita andrea ceballos con ese bebé tan hermoso qué lindo y muy linda con el backing poli yuri joana rojas ramírez qué sonrisa felicitaciones jairo andrés suárez rodríguez negocios internacionales un aplauso por favor a nuestros internacionalistas diana marcel aparicio soto felicitaciones diana muchas felicitaciones para cindicel avellaneda garcía con el backing de poli así es y feliz grado para natalia bedoya chico muy alegre y muy alegre también está nora acendet beltrán ángel en familia y cuidándose muy bien y orgullosa de su diploma paula andrea buitrago enhorabuena también muy orgullosa está joana marcel carvajal ramírez felicidades para aliet cristina cuellar muy elegante en familia como debe ser se le dio paula andrea espinel gonzález felicidades paula está representando muchísimas felicidades a richard steven farigua riveros y toda su familia y a la hora marcela figueroa le mandamos un abrazo grande familia enhorabuena a anayorleni full alfonso felicitaciones para joana gil betancur muchísimos éxitos para susana gómez giraldo me le auguro muchos éxitos a camila alejandra gómez medina deseamos felicidades a jessica marcela grajales muchas felicitaciones para paula andrea guzmán cano felicitaciones paula y enhorabuena y enhorabuena ya la patricia guzmán rosas en familia celebró néstor fabián en aula digno con toda la familia y muy elegante jason david herrera felicidades jason felicidades también y que elegante estaba emilce herrera emilce felicitaciones con su mascota y conmigo de fondo en la ceremonia con guillermo marcana garcía en familia antonia martínez díaz felicitaciones antonia con tu diploma muchísimos éxitos para maria fernanda martínez éxitos también para olga del carmen morales garzón muchas felicitaciones para carlos andrés midiallo contreras felicitaciones también para gloria joana no febriseño en familia milton fernando ovando ovando en familia felicidades felicidades y muy elegante estaba eigner orobio pero felicitaciones que bonita decoración y muy orgulloso de su diploma andrés felipe ortiz enhorabuena el penago días felicitaciones lice chené estabas muy contenta también estaba muy contenta juliana quintero madrid felicidades juliana también no se queda atrás nicolás alexandre ramírez santamaría felicitaciones nicolás sergio andrés rojas morales enhorabuena sergio felicitaciones para luis felipe salamanca suárez con globos amarillos o debe ser alejandra juliet serrano méndez felicitaciones felicidades para indeger ellas acosta con packing del poli o debe ser en fondo muy bien y con decoración de globos dorados john jairo torres felicitaciones para lina carina urbeña cárdenas felicidades lina también muchas felicidades para jennifer vero hortado con toga y virrete y back in poli y en familia celebró lina jimena villalba gonzález felicitaciones lina un abrazo maestría en negocios internacionales un aplauso para nuestros maestros por favor sergio nicolás barrera felicidades maestro muchísimas muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente un aplauso desde la distancia no aplaudo con mucho sonido porque se escucha terrible pero créanme que las ganas no me faltan así que un aplauso espero que se los estén dando sus familiares o las personas que los están acompañando en este momento y si no ustedes mismos porque si se tienen que celebrar estos diplomas se tienen que celebrar este logro bien Andrea que bonitas fotos celebraron en grande en familia muy lindo muy lindo de verdad que sí claro que sí Juan y llegó el momento que todos estábamos esperando o que por lo menos yo estaba esperando porque a mí me parece que toda gran fiesta o toda gran gran evento tiene que finalizar o iniciar con este paso en este caso nosotros vamos a finalizar con este paso que es el brindis así que les doy unos 2-3 segunditos para que busquen su copita o agarren el vaso si ya lo tenían ahí al lado los que me hicieron caso al inicio pues voy a invitar a una persona muy especial que es nuestro señor rector que va a realizar el brindis con muchísimo cariño y desde su corazón señor rector Carlos Bernardo Carreño adelante por favor le dejo los micrófonos Andrea muchas gracias y los felicito por este por este el que tanto empeño pusimos para homenajear a nuestros graduados quiero hacer un brindis con ellos y con sus familias y para hacer el brindis quiero contarles que ayer ayer antier de hecho leí una bella frase de Cicerón que dice si quieres aprender enseña de hecho una de las profesoras nos dijo algo similar si quieres aprender enseña por eso al orgullo que sentimos por su grado sumamos nuestro agradecimiento por habernos enseñado cada día que estuvieron con nosotros a lo largo de su carrera por eso brindo pero además quiero brindar con ustedes por la etapa que concluyen con éxito y por los triunfos que ustedes recibirán y que están por venir no teman seguro que llegarán salud por ustedes y por su grado y felicitaciones a sus familias adelante Andrea adelante Juan Carlos únense a mí con este brindis salud señor rector salud gran colombiano salud muy bien Andrea que bien Andrea está celebrando ya están celebrando en grande también con su peir y esto es con nuestra champaña que bonito celebración y bueno yo me despido doctor y gran colombianos gracias a usted señor rector siempre por estar gente por estar apoyando a nuestros estudiantes Andrea yo me despido salud como dicen aquí en el chat todos los gran colombianos por ustedes y sus familias te dejo Andrea para que tú despidas pero yo con copa en mano voy a tomar un sorbo para darles muchos auguros muchas felicidades muchas bendiciones muchos éxitos a nuestros a nuestros gran colombianos la pantalla que se suene esto y brindamos tomamos un sorbo sí señor salud salud muchas gracias por creer en nosotros muchas gracias familias muchas gracias por prestar un tiempo a ayudarlos y esa responsabilidad tan grande de formar las vidas me despido con el corazón en la mano y pretendiendo que toda esta comunicación les llegue en ese calor que tenemos Andrea y yo y el señor rector y todos los directivos están detrás de Canadá y sí están los de nuestro vicerector están todos presentes en esta sala gracias gran colombiano graduados invitaciones no nos olviden recuerden que estamos allí en su casa todos los que estamos desde la Guajira hasta Leticia desde Providencia hasta Leticia y en el mundo que sé que a mí es gran colombiana también en el mundo hoy es también desde Transmichal me despido con el corazón en la mano y recuerden que aquí forjamos un futuro y les tendremos esperanza esto es un adiós y nos va a estar pronto con nosotros con maestría especializaciones hasta es el polio gracias Andrea fue un placer estar contigo gracias directivos gracias graduados gracias padres madres hermanos familias y graduados nos sentimos muy orgullosos me despido con una venia y desearles muchos éxitos muchas bendiciones feliz noche muchísimas gracias Juan por tus palabras les envío una felicitación nuevamente y brindo nuevamente me toca tomar un sorbo por todos y cada uno de ustedes les auguramos muchísimos muchísimos éxitos en su vida profesional y en su vida personal recuerden nuevamente que esta siempre va a ser su casa el poli siempre va a ser su casa ustedes son orgullo poli somos diferentes somos poli muchísimas gracias a todos los que se inscribieron para participar de este reconocimiento que con muchísimo cariño le hemos querido llevar a todos ustedes esperamos que hayan pasado un buen momento que les haya llegado al corazón que es lo que realmente queríamos que se hayan alegrado por haberse visto en la pantalla o haber visto su nombre en la pantalla y de verdad esperamos haberles también transmitido un poquito de la alegría y de la emoción que tenemos nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros estos momentos una feliz noche y nuevamente somos diferentes somos poli feliz noche salud